Un mes después de abandonar la prisión en libertad provisional y a la espera de conocer la fecha en la que se va a sentar en el banquillo de los acusados por su presunta implicación como autor intelectual en el robo a la casa de María del Monte e inoculada casal, Antonio Tejado recupera poco a poco la sonrisa con el apoyo incondicional de su madre, María José García, de la que no se ha querido separar en ningún momento desde que abandonó la prisión el pasado 20 de mayo. En el punto de mira, después de que se haya hecho público que existirían imágenes del ex de Chello Moedano, de lo más complice y cariñoso, con una camarera de un bar de Sevilla, poniendo en riesgo así su estabilidad con Samara, Antonio ha puesto tierra de por medio y se ha ido unos días de vacaciones a Huelva. Acompañado por su madre y por dos primos, el sobrino de la cantante se ha relajado con un plan playero al que no le faltaba ningún detalle. Sombrilla, sillas, nevera de corcho, toallas, gorra y gafas de sol para intentar pasar desapercibido, Antonio ha disfrutado de la arena, del mar y del aire puro que tanto echó de menos durante los días que estuvo en la cárcel. Sin embargo, en esta escapada ha faltado Samara, lo que ha hecho que se desaten los rumores acerca de una posible crisis en esta pareja, tras esas informaciones que apuntan a una posible deslealtad. Por el momento, ni Antonio ni Samara han querido decir nada al respecto.